¡Hola chicos y chicas! Mi nombre es Noemi, soy de aquí de Granada y hoy vengo a reseñaros La Dama del Nilo, una novela histórica que me encanta y espero que a vosotros también. Muchas gracias a la UGR por patrocinar este concurso y ayudarnos a todos los que somos amantes de los libros a seguir con nuestra afición. ¿Dónde podemos encontrar este libro? Pues bueno, muy fácil de encontrar, tanto en formato ebook, digital, en las plataformas, tal como Amazon, en cualquier librería se encarga, incluso en grandes almacenes, es fácil de encontrar. La Dama del Nilo fue escrito por Pauline Goetz, es una escritora que se basa sobre todo en novelas históricas y empezaría sus andadas a la literatura en 1977 con su primera obra que fue la que vamos a comentar, La Dama del Libro. Como veis, no sé si lo veis bien, por aquí, la portada es muy sencilla y para mí es preciosa y la editorial es El País. Bien, esta no es la portada más conocida, es una reedición y que por ello costó más baratito, a mí me costó entre 5 y 10 euros. Hay otras versiones, pues de tapa más dura, que esta es tapa blanda y un poquito de edición bolsillo, como veis, que son algo más caras. Estas son 500 páginas y se hace una lectura muy amplia. La autora nos transportará al exótico país de Egipto en el año 1500 a.C. Y que nos encontraremos con Tutmosis I, el faraón vigente en ese momento, teniendo que elegir entre sus dos hijos para sucederle. Tutmosis, su hijo mayor, pero sin sangre real, o su hija, Hasezú. ¿Y qué decidirá? Pues contra todo pronóstico, nombrará a sucesora a Hasezú, su hija. Y esto, señoras y señores, es un hito histórico, porque las mujeres no podían gobernar en el Antiguo Egipto. Es decir, las mujeres de sangre real legitimaban el poder de los hombres casándose con ellos y convirtiéndolos en faraones. Pero ellas no podían hostetar el poder, tal es así que ni siquiera existía el título de faraona. Por ello, Hasezú es una figura tan llamativa, tan atrayente, una mujer fuerte y decidida, y que nos vamos a enamorar de ella durante todo el libro. Por tanto, nos encontraremos intrigas por el poder, luchas, palaciecas, amores, traiciones, que nos tendrán enganchados al libro y conoceremos con ello la vida de Hasezú, desde su principio hasta su fin. A pesar de que Hasezú fue nombrada oficialmente heredera, con la muerte de su padre Tutmosis tuvo serios problemas para mantenerse en el poder. Se ganó el aprecio y el apoyo del ejército al participar en incursiones militares. Sin embargo, no pudo hacer lo mismo con los sacerdotes, porque simplemente porque era mujer y rompía la tradición que ya hemos comentado antes. Estos sacerdotes intrigaron a sus espaldas y junto con su hermano, Tutmes, la obligaron a dejar la corona. Es decir, le pasó el título de faraón a su hermano y ella se vio resignada a ser simplemente la gran esposa real al casarse con él. La historia sería muy corta si terminara aquí, pero como os he dicho, Hasezú es un personaje fuerte, muy inteligente, y con unas convicciones muy grandes y fijas, y a pesar de no tener la corona, no ser el faraón, sí tuvo las riendas del país y, digamos, que gobernó en la sombra. Hasta el momento en que se sucedieron diferentes acontecimientos y, bajo un golpe de estado, digamos, no se hizo la corona, se autoproclamó faraón alegando ser hija de Amón. Durante todo este proceso veremos cómo el personaje de Hasezú evoluciona, se rodea de fieles amigos que se convertirán en personajes secundarios a los que les cogeremos también mucho cariño. Y sobre todo veremos en segundo plano un amor tormentoso que nos llenará bastante más. No veremos solo esas intrigas para ciegas, no veremos solo esa secuencia de hechos, sino que nos completará la visión de Hasezú. En cuanto a la pluma de Pauline Goetz no tengo más que elogios. ¿Por qué? Porque utilizan una narrativa simple, no simple, una narrativa sencilla, que hace que el espectador se involucre por completo en la obra. Es perfecto para este tipo de novelas históricas. Además de ello, lo complementa con metáforas de las descripciones de lugares que parecen mágicos o con precisas descripciones que le dan una imagen completamente real a lo que estás leyendo. ¿A qué me refiero? Es decir, Pauline Goetz nos describe las costumbres, nos describe los ritos, las vestimentas, las comidas, los templos, y hace que esos sucesos estén totalmente contextualizados. Y sin darte cuenta, estés aprendiendo muchísimo de Egipto. Así que sin duda, para mí, uno de los puntos más fuertes de este libro es el arte que tiene Pauline Goetz al describir, sin que se haga muy monótono ni muy pesado. Por otro lado, este pequeño resumen que ya os he hecho, la narración que hemos comentado, toca más o menos valorar el libro, ¿vale? ¿Como novela? ¿Como novela la recomiendo? Sí. ¿A quién? Aquellos que quieran pasar un buen rato leyendo un libro de romance e intrigas, aquellos que tengan curiosidad por la historia, aquellos que les llame la atención culturas más exóticas, diferentes a la nuestra. Es un libro muy entretenido de leer. Aquellos que están más centrados en la historia, es decir, como novela histórica, ¿se aprende? ¿Tiene rigor histórico? Sí, tiene un bastante rigor, bastante bueno. Todo hay que tomarlo con comillas, con pinzas. ¿Por qué lo digo? Los sucesos que vive Hasezú están bastante bien narrados, no sirve para conocer un poco, como he dicho, todo este tema de la cultura y de la historia y de este personaje tan fuerte, tan característico, pero las relaciones, los pensamientos, los sentimientos de los personajes son todos basados en suposiciones, no hay nada demostrado, no es una biografía como tal. Entonces, partiendo de esa base, es decir, no hay que tomarlo todo al pie de la letra, pero si no sirve para conocer un poco mejor este mundo. Creo que ya hay poco más que decir. Espero que con esta reseña hayáis conocido un poco más este libro. Veáis si os gusta o no os gusta leerlo. Yo, desde luego, es el libro que recomiendo. A mí me encanta, está entre mis libros favoritos. Y espero que os haya gustado. Muchas gracias a todos por verlo. Así que, besitos.